¿Cómo conseguir tu propia Key API Personal de VirusTotal para integrar todos tus programas a VirusTotal? ¡Vamos con ello! Esta API Key es especialmente útil si quieres conectar tus programas a VirusTotal, ya que funciona como puente entre el programa y VirusTotal. La cantidad de aplicaciones que usan este sistema es extensa, y básicamente hacen la función de que cuando este programa utilice los servicios de VirusTotal, el antivirus lo reciba como que fuiste tú el que los usó. Para obtener tu propia Key es tan simple como crear una cuenta en VirusTotal y darle a tu perfil. Ahí mismo encontrarás lo que dice API Key. En la siguiente página encontrarás todas las funciones y limitaciones que te da VirusTotal con ella, haciendo bastante énfasis en que no debes compartir esa clave. Como ya expliqué, esta Key va a decirle a la web de VirusTotal que has sido tú el que ha hecho uso de sus servicios, conectando el programa que tú quieres con la plataforma. Te pongo el ejemplo de Glassware. En configuraciones de este programa puedes activar el análisis de archivos con VirusTotal usando tu Key. Copias el código que te da VirusTotal y lo introduces donde Glassware te lo pide. De esa forma, cada que Glassware haga un análisis usando los servicios de VirusTotal, para la web va a ser como que tú pediste un análisis. Y ahí es donde entran los límites diarios que establece la página por su plan gratuito. Si quieres aumentar esos límites, solo debes pagar el Premium de VirusTotal. Y con eso culminamos. Corto, ¿eh? Yo soy 21 y no olvides suscribirte, darle like, compartir y vemos en el próximo video. Bye.